Tiene la palabra la diputada Ivana Bianchi. Gracias, Presidente. Un femicida no destruye solamente la vida y el cuerpo de una mujer, sino que daña a sus hijos, a su entorno. Ese dolor trasciende el tiempo y el espacio, los años. Mata también a la justicia, mata a la seguridad, mata la posibilidad y la esperanza de terminar con los violentos. Solo quien ha perdido un ser querido sabe del inmenso dolor que esto provoca, sabe el vacío, el nudo en la garganta que produce. ¿Se imagina entonces por un segundo lo que habrán sentido esas niñas y niños ante la muerte de su madre? Todos sabemos que el duelo tiene etapas, pero también sabemos que el duelo por femicidio es un duelo diferente, es un duelo especial, es un duelo crónico, constante, inmenso, que no da treguas y que en muchos casos, como decía la diputada Priopimante, queda en la retina la última mirada de su madre, porque presenciaron justamente el momento de que se le dio muerte. Cuando ocurren estas muertes en la República Argentina, con mucha suerte podemos ver en la televisión durante una semana y no más hablar de estos casos. Pero después, nada se sabe de estas víctimas colaterales, nadie se sabe dónde están, dónde estudian, dónde comen, quién las atiende, dónde viven, si esas ausencias están siendo cubiertas, si ese daño está siendo reparado. Y tampoco sabemos quién la mantiene, cómo comen, cómo se alimentan, cómo están viviendo. Por eso considero que esta ley trae un gran aporte a esta falta de legislación que hay, un aporte económico, mensual, que es compatible con otras percepciones monetarias. En el país hay 3.378 chicos que quedaron sin su madre, 2.161 son menores de 18 años, es decir, el 66%. Esta ley se concentra en la reparación económica, pero también el acompañamiento terapéutico, educacional y de acercamiento. Debemos luchar cada uno de nosotros como diputados nacionales para que esta ley sea federal, de lo contrario nada servirá. Tampoco sirve si esta ley no es reglamentada por el Poder Ejecutivo Nacional a la brevedad. Nuestras provincias deben adecuar la legislación para que no existan más daños a víctimas colaterales. El femicidio es un delito del odio, es la situación extrema en la que puede llegar un misógino que desahoga su resentimiento machista acabando con la víctima, es además una consecuencia de maltratos seguidos, de denigraciones, de violaciones, es cosificar a la mujer. Hemos hecho mucho, señor Presidente, pero queda mucho por hacer. En memoria de Jenny Fresco, Romina Aguilar, Florencia Di Marco, Tamara Holguín, Carla Pereira, Malta Olmos, Paola Heredia, y la última caso de femicidio de hace unos días en San Luis, Patricia Menediam. Ella fue encontrada muerta y en el lugar donde estaba enterrada había un ramo de flores y un cartel que había puesto el violento que decía, te amo mucho mi amor. mujeres de mi provincia que murieron por violentos y en manos de violentos, y por ellas se haga justicia. Gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada. Gracias, señora diputada.